¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo una tarjetita con los sellos y troqueles de Micaela saben que amo estos tutoriales porque estoy enamorada de sus sellos y sobre todo que los utilizo todo el tiempo aunque no tenga que hacer vídeo para ella estoy constantemente viéndolos, llevándolos a mis talleres y demás en esta ocasión voy a utilizar un pack de sellos que se llama Profesiones además me parece ideal porque trae un montón de profesiones y además tiene la palabra Feliz Día que me parece muy funcional además en un letterer muy desenfadado, muy bonito y es ideal además el troquel Olala y Mágicas que me parece preciosísima esa palabra además muy graciosa, contiene un montón de alternativas para utilizarlo ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a utilizar los stacks de los Edgel LED que utilizamos en el proyecto anterior usamos la parte de atrás de esta cajita y la reciclamos haciendo un shaker esto y logramos una tarjetita con una angelita que la hicimos anteriormente aquí se las muestro y les encantó, además me encantó que les encantara y me pidieron y yo pregunté si ustedes querían que hicieran la parte de las bolitas o la parte delantera de la cajita en otra tarjetita hubo un montón, pero un montón de comentarios tanto privados como públicos de que sí, que querían que utilizara la parte delantera me dieron un montón de opciones y yo ya no sabía qué hacer así que yo me fui a lo grande porque yo soy así, me pongo a pensar y digo no, tengo que hacer algo espectacular así que decidí llenarlos de agua sí, literalmente como lo escuchan vamos a llenarlos de agua ¿qué es lo primero que vamos a hacer? bueno, para poder tapar lo que es el pegamento y la base de mi base de acrílico vamos a utilizar unos papelitos decorados yo voy a utilizar esta colección que tenía desde hace bastante tiempo por allí que se llama Border Watt y es así tipo de veranito y tiene unas maderas muy bonitas y unos estampados entre alegres y vintage así que me gusta mucho vintage así con colores vivos pero además colores cálidos ideal para un hombre, por ejemplo para una tarjetita de hombre que nos cuesta tanto hacerla y voy a utilizar esta de aquí para la portada algo bastante básico como un mar porque pienso hacerle una sirenita en la portada ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? yo he cortado de otra cajita los circulitos para tener la medida exacta y poder exactamente colocar el mismo tamaño y no pasarme en las medidas y lo he cortado con un cúter muy muy cuidadosamente de manera que me quedan mis cuatro circulitos de la base de la cajita cuando ya tenga los cuatro circulitos voy a introducir mi base de silicona y voy a ver si me encaja perfectamente si hace un engranaje perfecto normalmente no debería de hacer un engranaje perfecto porque siempre nos queda un piquito de papel o siempre queda un poco más pequeño o un poquito más grande es preferible que nos quede más pequeñito y a medida cuando vayamos viendo por ejemplo ahora lo voy a medir y veo que me quedó un poco pequeño no me entra completamente me fijo donde tengo cartulina sobrante y lo que hago es volver a cortar y así sucesivamente tantas veces hasta que yo obtenga mis círculos perfectos para que me haga ese engranaje ideal entre la cajita de silicón o la cajita de acrílico con mi cartulina aquí sigo con un poquito de paciencia voy, quito los piquitos hasta que me entre perfectamente una vez que ya tenga esto cuadrado muy bien aquí mira, ya lo logré ya entra perfectamente entonces lo que voy a hacer es prepararme para llenar mis cuatro circulitos de lo que yo quiera en mi caso a mí se me ocurrió colocar agua con brillantina con cristalitos con diferentes cositas que me hagan un brillo especial a esta agua que he tintado con un poquito de azul de un spray illusion muy poquitito para que le dé ese efecto más bonito y además le voy a aplicar estos brillantitos que son como para uñas que los venden en los bazares y le da ese tornasol con el azul los cristales precios lo siguiente es muy importante y es la parte más delicada de todo el proyecto que es intentar sellar esta agua y lo vamos a hacer también con un acetato un trocito cuatro trocitos de acetato y lo que voy a ir aplicando bastante silicona caliente pero intentando que sea muy rápido para que no se seque y me quede impermeable si se me sale un poquito pues voy probando poquito a poco hasta obtener un sellado completo si sale una gotita aplico silicona caliente otra vez y así hasta que yo obtenga el sellado perfecto créanme que yo al principio pensé que no iba a funcionar y dije bueno voy a hacer la prueba por intentarlo y después de un ratito de estar aplicando silicona y de cuidar mucho que quedara perfectamente sellado quedó genial como yo voy a aplicar bastante pegamento me va a quedar más sobre elevado me va a quedar una estructura elevada entonces voy a igualarla con goma eva o foami si hacen falta dos tres capas no pasa nada las que hagan falta para tapar un poquito lo gordito del plástico y además que me encanta el efecto que se ve porque eso es lo que quiero lograr con esta tarjetita son como colores vivos pero con un efecto rústico voy a aplicar esta cinta de yute que me encantó y como no puede faltar en las tarjetitas que sé que les encanta que me piden muchísimo que haga tutoriales de pintura vamos a utilizar los rotuladores de alcohol y en este caso vamos a utilizar los Spectrum Noir es verdad que este tipo de rotuladores lo ideal es juntar tres o cuatro clases de la misma letra para hacer los difuminados pero aquí en la piel de la sirenita voy a utilizar solo un color me van a ver utilizar solo un color voy a pintar toda la superficie de la carita y el bracito y luego utilizaré el color blender este color lo que hace es difuminar o borrar o difuminar el color y aplico el color en toda la parte de la carita y luego con el blender me voy un poquitito en la parte central y hago los efectos de luz esto es ideal para las chicas que no saben o no o les cuesta mucho pintar la piel de las muñequitas es muy muy facilito de lograr de hacer y con un solo color podemos hacer un efecto precioso aquí les voy a mostrar de lo que les estaba hablando este tipo de rotuladores vienen con una letra o los espectro noise en este caso vienen con dos letras delante y un número lo ideal es utilizar yo estoy usando la serie GB los GB vienen desde el 0 hasta el 9 lo ideal es saltarme algún número y utilizar tres tonos por ejemplo yo estoy utilizando aquí el GB2 el GB6 el GB el GB5 y el GB7 me salto algunos números dependiendo de los que yo vaya teniendo un ejemplo ideal de esto es que yo utilizara el GB2 el GB4 y el GB6 por ejemplo me salto un número para hacer esa tonalidad y que se note y así hacer ese efecto en el cabello de la sirenita que nos encanta vamos a verlo ahora con más de tres rotuladores el pelo lo he hecho con tres clases de colores ahora vamos a hacer la colita del pescadito o sea la colita de la sirenita voy a aplicar un color claro en la base que en este caso va a ser este verdecito tan clarito y luego voy a subir dos números estoy utilizando la serie LG y voy aplicando el color más oscuro en los lugares donde yo quiero que vaya el color más oscuro porque mi punto de luz es muy importante en esta sirenita mi punto de luz está en el centro por lo tanto lo más clarito irá en el centro voy a utilizar el LG 1 LG 3 LG 7 y LG 5 voy a utilizar todos estos colores para que vean que no es necesario utilizar solo tres podemos utilizar todos los que queramos como por ejemplo he usado en el top 2 solo dos que son los PL y lo intenté hacer así para que ustedes vean las diferencias entre usar un rotulador tres rotuladores dos rotuladores y cinco rotuladores puedes hacer con la cantidad de las que tenga el pescadito sí que he añadido un tercero y ahora como último paso voy a pintar esta roca y lo voy a hacer con un movimiento fíjense bien el movimiento que hago con la mano para que vean que también se pueden difuminar los colores ven es como un trazado muy rápido y que me permite unir el color ven que ya aunque esté aplicando el color oscuro sobre el menos claro igual se ve difuminado y ese efecto y ese movimiento a trazos del rotulador es ideal para este tipo de estructuras por ejemplo los fondos y las superficies amplias como esta roquita no sirve para el top de la sirenita porque es muy pequeñito pero para superficies un poquito más amplias sí que funciona voy a terminar de hacer este efecto con esta cinta de yute así como unas olas de mar me gustó mucho el resultado además que le da un toque más artesanal a la tarjetita y luego lo que haré será recortar mis figuritas que he pintado por todo el bordecito dejando un pequeño borde blanco para que se vean mucho más bonitas yo a todas les voy a aplicar cinta 3D en mi caso estoy utilizando goma eva o foamy o foamy y voy a hacer lo mismo con la estrellita con la tortuguita y con las conchitas y ahora voy a aplicar mi sentimiento que es una preciosidad es un troquel de Micaela que dice oh la la y lo voy a troquelar con goma eva de purpurina es una goma eva que compro en un bazar y viene como con un efecto glitter en la superficie es preciosa la blanca es una de mis favoritas porque yo no soy mucho de escarchas ni brillantes pero si es verdad que este tono así muy tornasol muy finito si que me gusta si no me disgusta yo creo que me ha gustado mucho el resultado y estoy contenta con la composición de la sirenita la tortuguita en la parte de arriba de oh la la y como yo soy así y me encanta complicarme la vida la parte de adentro la podríamos dejar así pero yo voy a hacer algo más especial con esta tarjeta voy a ampliar la superficie de la misma y voy a aplicar tres ventanas una en la parte inferior una en la parte lateral izquierda y otra en la parte lateral derecha simplemente he cortado unos trocitos de cartulina del tamaño de la base y los he plegado he hecho un pequeño plieguecito en la base de un centímetro y una pequeña solapita para dejar un bolsillo la base la he dejado del mismo tamaño de la base de la tarjeta para que cuando yo cierre la tarjetita no se vean estas ventanitas y que sea una sorpresa una vez que ya tengo pegadas mis tres ventanitas lo que haré será tapar las uniones con un papel decorado por ejemplo este de aquí corroboro que me cierre bien antes de pegar y si me sobra un poquito lo corto tanto de la parte lateral como de la parte inferior esto es muy importante porque a veces pegamos y no nos damos cuenta que no ha cerrado y se nos arruga el papel y queda un poco mal entonces la idea es que las personas crean que cuando hicimos esta tarjetita lo hicimos en un solo bloque que no unimos nada y así se ve mucho más bonita ahora lo que haré ya tengo como la estructura de mi base será decorar algunas les colocaré papel decorado y a otras no porque lo que quiero es que algunas me queden en blanco para yo escribir algún mensaje para escribir alguna notita este tipo de estructuras son ideales por ejemplo para regalitos en grupo en las que tenemos que escribir varias personas o para una persona muy muy especial en la que yo quiera dedicarme a escribir un montón de cositas porque tengo voy a dejar la parte de atrás de las tres ventanitas solo para escribir si tenemos que escribir solo un poquitito entonces muchas fotitos por ejemplo y hacemos como una especie de mini álbum tarjeta que yo creo que a cualquier persona que le demos este detalle es súper especial súper bonito para mí los detalles de este tipo no tienen valor que alguien se haya tomado el tiempo de hacer esto y que además sea tan elaborado y que además le ponga fotitos mensajitos alguna experiencia yo creo que es ideal para para un regalo para un detalle para dar las gracias para lo que sea voy a hacer un falso bolsillo y aplico pegamento en la parte lateral de ambos plieguecitos y lo decoro con una cartulina amarilla que es de la misma colección voy a hacer lo mismo en ambas en una y en la otra voy a pegar y luego corto el sobrante o podría hacerlo al revés como a ustedes más les guste en estos bolsillitos puedo colocar fotos sueltas o puedo colocar por ejemplo tab en blanco con algún mensajito extra voy a hacer lo mismo en uno y en otro bolsillito y hago el falso bolsillo en el otro en la otra ventanita quito el excedente para que no se me chorree mucho el pegamento y espero que seque bastante bien y ahora voy a dejar esto así y voy a decorar la parte cuando abro la tarjetita en esta zona voy a colocar un circulito como una especie de blonda en donde voy a colocar un troquel y en la parte superior esta maderita que me enamoró y no podía dejar de usarla me parece preciosísima el contraste que hace esta madera como vieja en color azul bebé con el amarillo me parece preciosa voy a usar esta blonda que troquelé con cartulina básica del mismo color de la base de la madera y le voy a colocar la palabra feliz día podría colocar cualquiera de estas profesiones en su caso yo lo quiero dejar así un poco unicet para que me sirva para cualquier personita que quiera felicitar para que tenga una alternativa pero a efectos del vídeo para que todas puedan utilizar en cualquier frase yo lo voy a hacer un poco unicet pero ustedes pueden utilizar por ejemplo feliz día del diseñador del médico del contador del arquitecto de lo que sea tienen un montón de opciones con este sellito y en la parte central voy a utilizar el otro troquel que venía con olala olala viene con olala y la palabra mágicas yo lo que he hecho es cortarle el rabito a la A y se me ha venido el rabito de la A y la S así que he hecho la palabra mágico y me parece ideal este sello porque tenemos como dos palabritas allí mágico y mágicas y además el sellito y la palabra olala por supuesto recuerden que los sellitos de Micaela lo pueden comprar en su página web y los vende prácticamente en toda Latinoamérica tanto Argentina hasta toda América del Sur América del Norte y además los vende en España en su página web que saben que siempre se los dejo en la parte de abajo en la cajita de información en donde los pueden encontrar tienen un montón de sellos preciosos y troqueles además en español que son una belleza así que los dejo espero que les haya gustado este proyecto con agua y scrap espero no haberme pasado un poco de locura y si es de su grado recuerden decírmelo en la parte de abajo que me encanta leerlas y además recuerdo que tengo página de Facebook que se llama Bellas y Creativas y página de Instagram que se llama Bellas y Creativas que las espero por ahí que hago un montón de stories y locuras y salgo hablando todos los días un besito muy muy grande les mando todas las buenas energías del universo adiós ¡Gracias por ver el video!